bueno mi gente vamos a hacer un gameplay de ufc móviles 2 un juego bien interesante yo lo definí cuando existía el ufc no uno ahora está el ufc 2 es un gameplay más haga silencio que voy a hacer game y yo deje 32 millones de suscriptores suscríbanse, apoyen mira aquí, quedan en mi grupo, se llama Vidal ya que estoy vamos a la campana vamos a iniciar, ahora se va a entrar jamás Miguel, no me hagas el favor escúchame seguidores te quitar el seguro para que no entres que tengo demasiado calor dale duro, abre la del otro lado entonces abre la que está con calor, me estoy oficiando vele, así abre ese tipo no sabe nada Kelvin Castellan Alan Jones ¡Suscríbete! 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 ¡Jorge Fez Vidal!!! ¿Qué es eso? Dígame si le gusta. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?